Con Pica no solamente conocemos a personajes, historias de vida, sino aquí te traemos un colegio que es un personaje. ¿Tú qué haces en los recreos? Ellos en San Vicente de Paúl, en la ciudad de El Alto, tienen una radio recreo. Así que escuchan radio y hacen radio. Todo un ejemplazo. Vamos a ver. Mi nombre es Alejandro Tola Pasa y nos encontramos en Colegio San Vicente de Paúl. Y lo que escuchan de fondo viene de parte de lo que es nuestra radio recreo. Este proyecto ha nacido para que la comunidad estudiantil se mantenga informada. ¿Y qué es radio recreo? Tal vez algunos de ustedes se preguntarán. Pues es lo que nosotros hemos puesto como una meta para las unidades educativas. Un espacio aquí en el colegio para que los jóvenes puedan expresarse. Que nosotros podamos hacer comunicación. Que nosotros como jóvenes a nuestros 14, 15, 16 años ya seamos parte de lo que es la comunicación social. Para que los jóvenes puedan recuperar su voz aquí en la institución. Y por qué no, también llevar el proyecto más adelante y recuperar la voz a nivel distrital o incluso a nivel de la ciudad de El Alto. Las bocinas están ubicadas en diferentes lugares del colegio para que se escuche. En esta ocasión son cuatro bocinas. Se da en lo que es las horas de recreo. Los estudiantes nos escuchan y vienen a participar. A través de las horas nosotros hacemos conocer las inquietudes de los estudiantes. A través de pequeños programas donde damos consejos para que los estudiantes se desarrollen correctamente. Y en los recreos salen los diferentes programas. De tanto también se pone música. Y los programas en sí, por meses están designados un tema. Por ejemplo, este mes se da lo que es sobre el medio ambiente. Lanzamos lo que es una campaña de reciclaje. Incitamos a los estudiantes a que no boten su basura. Y se vio resultados. Los estudiantes ya no contaminan mucho lo que es la institución. El mes de mayo era sobre la violencia contra la mujer y contra los niños. O del bullying, lo que es muy común en los colegios. Del alcoholismo. Esos son los temas que mayormente se tratan en los radios de recreo en sí. Y eso se da cada recreo en esta unidad educativa. Los problemas que hemos diagnosticado han sido el alcoholismo, las pandillas, los embarazos en las adolescentes. Y lo que es la falla de los choferes aquí en la zona. Problemas que hay en la juventud, como el alcoholismo, la drogadicción. Y tratar de buscar esas soluciones que tal vez no sean fáciles, pero no son imposibles. Y nuestro objetivo es que no solamente nosotros gocemos en sí de este medio. Sino también que los demás colegios tengan el mismo privilegio de tener este medio, más que todo. Eso fue todo. Gracias, amigos de PICA. Este es su radio recreo en el Colegio San Vicente de Paúl, en la ciudad de El Alto. Genial. Ojalá que esto se replique en otros coles. Si no saben qué hacen en el recreo, hay una radiecito, bocina. Además, esta visita al Colegio San Vicente de Paúl ha sido histórica. Gracias a ellos hemos confirmado que vamos a hacer PICA Radio. Se viene pronto. Así que escucha Radio ATV 105.1 pronto, pronto. No tan pronto, pero pronto.